El IBEX ha cerrado la semana con una subida del 0,69% a pesar de haber caído hoy un 0,11%. El selectivo español se ha situado en los 9.267 puntos con lo que mantiene esa resistencia que ahora es soporte de los 9.260 puntos que ganó en el día de ayer. Las pérdidas de este viernes han llegado en el último momento ya que durante todo el día ha cotizado en verde e incluso ha llegado a superar los 9.300 puntos. En el hábito empresarial hay que destacar a Técnicas Reunidas que ha repuntado un 6,89% tras la mejora de recomendación por parte de Kepler. Por detrás de Técnicas Reunidas se ha situado Celnex también con una subida superior al 6% con lo que se recupera de la caída cercana al 4% que sufrió en el día de ayer tras anunciar una ampliación de capital de 1.200 millones de euros. En el lado de las pérdidas BBVA ha sido el valor más castigado seguido de Telefónica y de Red Eléctrica. Este último ha caído un 1,39% después de la rebaja en su valoración por parte de RBC. Dentro del mercado continuo hay que destacar la subida superior al 22% que ha observado OHL después de conocerse que BBVA Asset Management aumentaba su participación en la constructora por encima del 3%. En el ámbito geopolítico después de la decisión que se llevaron ayer los inversores tras ese no acuerdo entre Donald Trump y Kim Jong-un hoy parece que hay más optimismo sobre todo respecto a esas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. De hecho el secretario de Estado estadounidense ha anunciado que aún no se ha llegado a un acuerdo pero que ya se ha avanzado mucho. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza a la baja pero mantiene los 66 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos.